Hola, soy Germán Darío Pérez, soy pianista, compositor y bueno, tengo la alegría de este año estar con ustedes en Recreo Latinoamérica. Este año va a ser organizado por el Colegio Sampío X de Bogotá, Colombia. Entonces nos vemos, será un placer compartir con todos ustedes un poco de lo que ha sido mi labor musical y mi trabajo como artista colombiano. Muchas gracias, nos vemos. Un abrazo a todos.